Vamos que el sol ardiente se está apagando Sobre las tibias aguas del Paraná Y la luna farola en el firmamento Nos muestra el camino hasta el festival Siento el galope firme y te abrazo fuerte Cruzando la arbolada diviso el pueblo Y un sapuca y ferviente que trae el viento Va llenando mi alma de felicidad Balseando así, flamean las polleras Zapateando así, tradición perpetua Sigamos de juerga y pasión hasta el amanecer Acordeón y guitarras, mi tarahui, nuestro chamamé Y seguimos bailando y engalanando Mientras la luz de luna seduce al río Cantares correntinos se van luciendo Junto a los arpegios de embarca El pujante latir de los corazones De todo el gentío se van fundiendo En santiguar a mí que vive en el tiempo Orgullo divino de mi litoral Balseando así, flamean las polleras Balseando así, tradición perpetua Sigamos de juerga y pasión hasta el amanecer Acordeón y guitarras, mi tarahui, nuestro chamamé Balseando así, flamean las polleras Zapateando así, tradición perpetua Sigamos de juerga y pasión hasta el amanecer Acordeón y guitarras, mi tarahui, nuestro chamamé Altyazı M.K. Altyazı M.K.